Yo creo que la pandemia estremece al capitalismo porque ha sido un detonador, un desencadenante. Precipitó un conjunto de desequilibrios y tensiones previas. Esta mirada coincide con otros pensadores que todos subrayamos que la crisis actual no es solo por la pandemia. No es que el capitalismo se encontraba en una era de prosperidad, que la economía mundial avanzaba a su paso normal, que la sociedad se desenvolvía con los patrones de siempre, sino que en los últimos años se habían acumulado tensiones muy severas. Y estas tensiones muy severas, la aparición del coronavirus las hizo estallar. Y por eso es que yo denomino este escenario como una calamidad natural potenciada por el capitalismo. Porque la pandemia existe, la infección existe, es una típica catástrofe natural, pero está potenciada por el escenario de crisis del capitalismo y es más aguda en las economías periféricas latinoamericanas. El capitalismo ha, por lo tanto, acelerado y potenciado la pandemia por el tipo de globalización, por el tipo de urbanización y por el tipo de agronegocio. Y sobre todo, porque el capitalismo ha globalizado los negocios, pero no globalizó la salud. Este es el punto. Los individuos recorren el mundo y los turistas recorren el mundo y los viajeros conectan todos los puntos cardinales, pero no hay una Organización Mundial de la Salud que tenga una estructura global acorde a esa globalización de los viajes y del turismo. La OMS ahora sabemos su importancia en los últimos 30, 40 años y siguen siendo los estados nacionales los que se ocupan de la salud de la población. Entonces tenemos economías globalizadas y salud en vano de los estados nacionales. El capitalismo no puede resolver esa contradicción y al no poder resolver esa contradicción, eso genera esta crisis actual. Porque imagínate que hubiera sido muy distinto si el día que estalla la pandemia la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, formamos un comando único de todos los países, una estructura del Ministerio de Salud Mundial para trabajar en tiempo real y en forma combinada en el manejo de esta situación. El resultado hubiera sido muy distinto, pero para eso no tiene que haber empresas farmacéuticas que compiten entre sí. No tiene que haber estados nacionales que quieren manipular el negocio de la salud en forma privada para sí. Para eso tiene que haber coordinación y solidaridad mundial. Y el capitalismo es por definición la antítesis de la coordinación y la solidaridad. Lo primero que llama la atención es que la ciencia ha permitido contener los efectos de una pandemia de estas características en comparación a lo que ocurría en el siglo pasado y ni que hablar en el medioevo donde la peste negra implicó el fallecimiento de la mitad, un tercio o la mitad de toda la población europea. Pero yo no creo que es solamente la ciencia abstracta de por sí, porque el capitalismo en el siglo XX ya con ese desarrollo de la ciencia generó guerras mundiales con catástrofes humanas comparables a las pandemias y a las pestes del pasado. Es decir, puede ocurrir bajo el capitalismo. Lo que ocurre es que yo creo que después de la última guerra han operado con fuerza dos o tres tendencias muy importantes. La primera es un proceso de democratización, conquistas sociales y conciencia social generalizada como resultado de la primera y la segunda guerra mundial. Y si bien hemos tenido matanzas múltiples, lo que hay es un... aparece el semáforo ante el peligro de que hay que proteger la vida humana. La vida humana se ha transformado en un valor y ese valor de la vida humana en la sociedad es una conquista de la propia sociedad como resultado de la propia experiencia. Por otra parte, el capitalismo tiene que lidiar con esto. Y como tiene que lidiar con esto, no puede recurrir como en el pasado en forma explícita al darwinismo social, al negacionismo puro y bueno, que se mueran todos los que se tienen que morir. Fijate que los que sugirieron esto, Johnson y Trump, lo sugirieron, pero después las políticas que desarrollaron fueron para atrás. El caso de Johnson es muy nítido, el caso de Inglaterra es muy nítido. Cómo ensayaron la inmunidad de rebaño y después, ante el hecho de que el número de muertos iba a ser tan elevado, tuvieron que reducirlo. Recordar que el capitalismo también necesita preservar la fuerza de trabajo calificada. Y en una pandemia no hay una distinción tan nítida entre que mueren unos y no mueren los otros. Si bien la mayoría de las víctimas son los sectores populares, también en este tipo de pandemias se afectan a la celis, como se ha demostrado en contagios de alto nivel. El capitalismo necesita preservar el cuerpo dirigente y también el cuerpo calificado. Y no hay una barrera en una pandemia tan rigurosa. Yo creo que esto se ve con claridad en el contraste entre Bolsonaro con Trump y Johnson. El único gobernante que ha seguido adelante en una retórica y en una práctica de darwinismo social es Bolsonaro. Fíjate que Bolsonaro, a diferencia de Johnson y Trump, él sigue. Sigue no solo en la retórica, sino en la práctica. Y la poca protección que hay en Brasil es una protección impuesta por los gobernadores, por los municipios, por la propia población que se autoprotege. Y el gobierno sigue adelante en un verdadero crimen social, generando un escenario dantesco en Brasil. Yo creo que esto obedece al componente fascista que tiene Bolsonaro. Para ser preciso, yo diría, para cerrar esta idea, que el darwinismo social es factible bajo regímenes fascistas. Si en los países desarrollados se afianzaron regímenes fascistas, de la misma manera que hicieron en el holocausto, de la misma manera que generaron masacres en guerras, podrían generar esto. Pero eso requiere otro tipo de sistema político, que no existe en Brasil tampoco, pero Bolsonaro es como un esbozo de ese proyecto fascista que incluye el darwinismo social. Es muy corriente escuchar de que ya el mundo no va a ser como hasta ahora, que vamos a tener otro mundo distinto. Esto es mucho, pero nadie dice exactamente cómo va a ser ese otro mundo por la sencilla razón de que nadie lo sabe ni lo puede saber. No es posible saberlo porque no estamos ingresando en otro mundo, estamos ingresando en una gran crisis. Y de la gran crisis surgirá otro. O sea, para saber cómo va a ser lo que viene, primero tiene que haber un desenlace de la crisis. Entonces, vean, no podemos hacer futurología del paso posterior sin saber cómo se dirime el paso previo. Y por eso solo tenemos por el momento tendencias, solo hay pistas. Yo creo que básicamente todo va a depender de una lucha política, de esta crisis pueden surgir gobiernos, modelos, más derechizados, con variantes del neoliberalismo, o pueden surgir proyectos progresistas con distintos variantes radicales. Son dos opciones. Según cuál sea la opción que se forje en la crisis, bueno, tendremos el mundo que se viene posteriormente. Y yo creo que hasta ahora lo que tenemos son muchas pautas de la derecha, tenemos muchas variantes, muchos de la derecha, todos tienen en común, te diría, que son una variante del neoliberalismo con más Estado. Es decir, el proyecto neoliberal, la dinámica neoliberal, es agresión sobre los trabajadores, pero con un Estado actuando en forma más protagónica para moldear ese proyecto neoliberal. Y esas son las distintas variantes derechistas que están en juego. Las variantes progresistas todavía no despuntan. Yo te diría que en este terreno lo más interesante quizás es América Latina. Porque en América Latina hemos tenido dos hechos importantes e interesantes. Primero, hay gobiernos que han adoptado políticas de protección de la población, el caso argentino es uno de esos, han privilegiado la protección de la salud frente a los negocios del mercado, que es el caso argentino, y hemos tenido modelos de solidaridad. El ejemplo más evidente son los médicos cubanos, recorriendo el mundo y actuando como un legado de la revolución cubana para las nuevas épocas, llevando la solidaridad en la práctica, en su especialidad de ser médicos de campaña frente a las emergencias. Y son el contraste, son el otro lado de la intervención humanitaria que hace el imperialismo, que solo genera devastación y muerte. Entonces, no hay todavía un proyecto, pero hay pistas, pistas interesantes, que cuando termine este momento, y los movimientos sociales puedan volver a recuperar la calle, y la calle vuelva a ocupar el centro de la vida política y social con las movilizaciones sociales, bueno, los proyectos progresistas, los proyectos radicales, los cursos de solidaridad, bueno, saldrán a la superficie y los podremos observar con más nitidez. La pandemia va a concluir. Y cuando concluya, va a dejar un escenario económico y social terrorífico, frente al cual la derecha tiene poco para ofrecer. Tiene poco para ofrecer porque el neoliberalismo es un modelo de gestión que tiene poca capacidad de actuar con forma de intervención estatal. Es un modelo económico que no es muy afín al manejo de estructuras estatales y de políticas públicas. Y en el próximo periodo, sí o sí, va a haber políticas públicas con un dato predominante. Porque las sociedades van a salir desgarradas. La economía va a salir pulverizada. Entonces, solo con una gran intervención del Estado se va a poder encarnicar algo. Y los gobiernos de derecha, con poca legitimidad, con mucha represión, con escasos instrumentos y familiaridad en la política de regulación del Estado, difícilmente puedan sustituir del nuevo escenario. Además, el neoliberalismo está cargando con un peso adicional y ahora ya no es una ideología de la felicidad del consumo. Ahora el neoliberalismo es una ideología de la muerte. Es el negacionismo. Es la ideología de no me importa la vida ajena. Por eso, todos los reaccionarios pueden firmar manifiestos diciendo que se abra la economía, que se cierre la cuarentena total, que se mueran ellos, que se mueran los otros. Bueno, es como la faceta más anti-humanista del neoliberalismo, visibilizada para toda la sociedad. En ese sentido, yo veo muy provisional este oxígeno que ha logrado la derecha y el movimiento social simplemente está en un paréntesis. Está en un paréntesis preparándose para un escenario que se viene y un escenario que requerirá intervenciones políticas muy decididas porque los problemas que habrá que afrontar difícilmente se pueden resolver con medidas tibias. Yo creo que en América Latina especialmente se van a discutir tres cosas. La primera es la deuda. La deuda es un problema hoy de Argentina y de Ecuador. En poco tiempo va a ser un problema de toda la región. Es difícil de imaginar que una economía que va a sufrir una caída del PBI del 6% no sufra las consecuencias de ese declive económico en su estructura financiera. Por lo tanto ya hay muchas voces que plantean una condonación de la deuda con los organismos multilaterales y una quita con los privados. Bueno, acá hay un debate que Argentina va a ser punta en esto en la próxima discusión sobre el canje. Yo creo que lo que se va a plantear como una necesidad imperiosa es la suspensión de pago de los intereses y la auditoría de la deuda. Yo creo que corresponde hacer una auditoría, investigar la totalidad de la deuda, discriminar qué es lo legítimo de lo ilegítimo, pagar lo que corresponde y desconocer lo que no corresponde. Las deudas se pagan, los fraudes no se pagan. Pero además suspender el pago de intereses es inexorable. Si uno quiere enderezar una economía que va a estar en una situación de catástrofe mayúscula, no puede haber dinero para los acreedores si no hay dinero para alimentar a la población. Entonces la deuda es sin lugar a dudas el tema central del próximo periodo. El segundo tema igualmente relevante son los impuestos. Porque la crisis actual está liquidando la recaudación, está produciendo una contracción descomunal en los ingresos de los estados y al mismo tiempo está obligando a todos los estados a hacer gastos enormes con un déficit fiscal mayúsculo. Y el problema es cómo se financia. En la medida que el circuito de la deuda va a entrar en cortocircuito es indispensable buscar formas más legítimas, más directas para garantizar esos pagos y la forma de hacerlo es con el impuesto a las grandes fortunas que es lo que ya se está discutiendo en la Argentina pero hay un debate sobre la tasa COVID en todo el mundo. Bueno, la Argentina puede llegar a ser el caso testigo, el primer ejemplo de la introducción de un impuesto que en vez de ser donaciones como quieren los capitalistas que haya un gesto filantrópico de los acaudalados lo que corresponde es que paguen lo que corresponda y sobre todo que en una coyuntura tan excepcional como la actual las riquezas del mundo queden afectadas para solventar los gastos de emergencia. Y el tercer tema es lo que vos mencionabas es la renta básica, los gastos sociales, todas las medidas que se están adoptando de prolongar de prolongar los pagos de las tarjetas de crédito, de posponer los pagos de los alquileres, de suspender los incrementos de tarifas. Bueno, el trasfondo del problema es si esos gastos sociales tienen prioridad auxilio al capital. Si los planes de rescate están instrumentando los estados, van a estar destinados a solventar los gastos sociales o van a servir como ocurrió tantas veces en el pasado para encubrir una socialización de pérdidas después de una privatización de ganancias. Y nuevamente vamos a tener un estado bombo, más bien un estado servil de los capitalistas que en las situaciones de crisis los rescata y en los momentos de vaca gorda no les cobre el cuento. Se ha modificado la sensación general que produce Estados Unidos. No hay ayuda humanitaria, no hay el disfraz de la ayuda humanitaria. Y eso tiene un efecto muy importante en países como América Latina, en regiones como América Latina. Porque aquí para las elites, para las clases dominantes, para los grupos de poder que desde hace un siglo construyen su ideología, su forma de dominación, su imagen del mundo siguiendo el patrón norteamericano es su referente, es su ideal. Bueno, esta actitud de Estados Unidos produce un desconcierto general. Trump ya había generado esta sensación en su agresión contra los indocumentados, contra los mexicanos, al construir el muro. Pero la pandemia, su actitud frente a la pandemia lo ha ratificado y esto crea un escenario de desconcierto muy impactante. La actitud de China, así como Estados Unidos impacta sobre América Latina, China también impacta sobre América Latina. Porque en los últimos 10 años, 5 o 6 años, China se ha convertido en el principal socio de América Latina. Y en la pandemia tiene una actitud contrapuesta a Estados Unidos. En vez de cerrarse y decir el mundo no me interesa, bueno, tiene una actitud de auxilio, envía respiradores, comparte las investigaciones para una vacuna mundial, tiene una actitud más amigable. Pero no sabemos, todavía no sabemos, qué implicancias tiene esa actitud más amigable sobre la relación económica con América Latina. Yo creo que el gran test lo vamos a tener si se produce una escalada de cesaciones de pagos, de defaults en la deuda latinoamericana. Porque eso va a impactar no sobre el fondo, sobre el globo, sobre Estados Unidos, sino sobre China. Entonces, ¿qué va a hacer China si los países que le deben dinero a China se declaran en cesación de pagos? Bueno, ahí un poco se va a clarificar qué postura final tiene China frente a sus socios. Nosotros estamos ahora en una crisis general, regional, con con la sur y la celac desaparecidos. Bueno, el consuelo es que el grupo de Lima y la OEA también están desaparecidos. Pero si América Latina no construye con velocidad organismos regionales que lo preparen para actuar como un bloque unificado en el próximo periodo difícilmente pueda adoptar políticas progresistas frente al escenario que se avecina. Y esto es especialmente importante porque Estados Unidos está dispuesto a volver a políticas de agresión muy duras. Es lo que está haciendo en Venezuela. En medio de la pandemia ellos desplegaron una provocación inédita la semana pasada un grupo de mercenarios intentó hacer una operación de ingreso al país a través de un ataque en una playa con el objetivo de capturar un aeropuerto para asesinar al presidente y permitir la llegada de tropas más regulares. Bueno, esto fue desbaratado pero es la pista del tipo de operaciones que están en marcha cuyo grado de ilegitimidad se verifica en el hecho que son mercenarios ni siquiera son marines no es como en la vieja época de las invasiones a Panamá o Granada o Irak donde Estados Unidos se hacía cargo ahora ni siquiera quieren hacerse cargo lo terciarizan lo privatizan porque saben que carece del menor grado de legitimidad que solo suscita repudio odio desazón por lo tanto América Latina tiene que prepararse a una acción económica común y a una acción geopolítica común que sea una acción antiimperialista de solidaridad con los bloqueos que siguen padeciendo Cuba y Venezuela en medio de la pandemia en medio de la pandemia no pueden recibir medicamentos y provisiones sanitarias desde el exterior porque hay un cerco imperial sobre ambos países entonces tenemos temas políticos tenemos temas económicos y bueno hay que prepararse para un escenario que será sumamente intenso luego de la pandemia de la pandemia por la pandemia sobre la pandemia de la pandemia si fuera eso es